El incidente sucedió la noche de ayer en la ciudad de Buenavista, estado de Michoacán Roberto Tapia. Foto, foto, cortesía Roberto Tapia, famoso cantante de música regional mexicana le ha anunciado a los medios de comunicación que se encuentra bien, luego de haber sido víctima de un intento de secuestro. El evento sucedió la noche de ayer en la ciudad de Buenavista, estado de Michoacán, según reza el comunicado de prensa. Dicen que el cantante estaba en compañía de su manager, Freddy Pérez y su hermano Genaro, cuando se conducían a una presentación musical, en el camino fueron interceptados por dos hombres fuertemente armados quienes los tomaron como rehenes. En la narración de los hechos, explican que estuvieron cautivos durante al menos de 20 minutos, luego de ser identificados. Los victimarios realizaron un par de llamadas para luego dejarlos en libertad, no sin antes pedir las disculpas del caso, para después llevarse la camioneta del artista para fugarse. La situación no representó la cancelación del evento al que el cantante se dirigía, al contrario, Roberto se comunicó, según informan, con el empresario del evento quien lo fue a buscar a donde se encontraba y lo transportó al concierto, el cual se realizó con éxito pese a las circunstancias. ¡Suscríbete!